¡Botánica, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita Botánica! ¡Sí! ¿Sabes que estoy llamando para hacer una consulta que apareció en el diario que venden ustedes unas pastillas para la... ¡Sí! ¿Para mejorar la erección? ¡Efectivamente! ¡Sí, señor! ¡Dígame! Pero le quiero hacer un par de consultas. ¿Estos sirven para la tercera edad? No tiene edad, caballero. Es para todas las edades. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo 87 años. No hay a ser cosas que me tienen una de estas cápsulas que he patelado y se ha tirado. ¡No! Mire, partamos por el principio. Esta es una farmacia naturista. Por lo tanto, acá no se venden productos químicos. ¿Sabes lo que pasa? Que una vez me tiré de esa pastilla azulita... Y que con taquicardia casi me voy para su lado, señorita. Claro, porque eso es peligroso, pues. Eso tiene muchas contraindicaciones. Este producto que nosotros ofrecemos es natural. No tiene contraindicaciones. Perfecto. ¿No hay a ser cosas que yo me tire una pastilla y quede patelado? No, pues mire, para que usted esté más seguro, venga por aquí, yo le muestro el producto, lo conversamos, le digo de qué se trata, de qué está compuesto. Así usted queda más tranquilo. ¿Sabes lo que pasa, señorita? Que a mí me van a pagar el Montepío mañana. Sí, pero si yo estoy todos los días acá. No, pero déjenme contarte, el Montepío, ¿y sabe qué? Me van a sobrar como 15 lucas para apostarme más. Entonces yo quiero ir ahí a la calle Viana, ahí se parran unas cabras. ¿Usted cree que esta me da la seguridad 100% de que yo a quedar ahí como toro? ¿Señorita? ¿Aló? ¿Señorita? ¿Señorita? Si ya te dije, es pasiflaza una de esas que se para Rembiana, no a usted, oiga. No me tenga miedo. Oiga. ¿Aló, señorita? Ah, bueno, ya por último también le hago la paleta a usted, señorita. Pero no me jodos, tío. ¿Cuánto salen en estas pastillas de erección total? ¿Se va a hablar de él? ¿Santiago, buenos días, si le puedo ayudar? Buenos días, caballero. ¿Sabe que estoy llamando para hacer una consulta ahí? Dígame, señor, ¿qué le puedo ayudar? Oiga, ¿sabe lo que pasa? Yo soy de la tercera edad. No sé mucho de estas cosas, pero lo que pasa es que tengo aquí un nietecito mío que es fanático de las Rianas y él es especial. Él es especial, por ahí anda en niños, el camino, y es fanático de las Rianas. ¿Qué posibilidad hay de que nos podamos ir a tomar una foto con las Rianas? Lo que pasa es que la cantante no está aquí en el hotel, está en el hotel W. Pero, pues, ¿sabe que llamé recién a ese hotel y me dijeron que está en este, po? No, le entienden. No está acá en el hotel Crown Place, está en el W. Por favor, ¿sabe que este cabrón chico me tiene enfermo? Anda todo el día con la cuestión de las Rianas. No, sí, le entiendo, pero lamentablemente acá no está en el hotel. Es que me han peloteado de todos lados, pues, señor, me dijeron del W, me dijeron del Crown Place, me dijeron la otra cuestión. ¿Y qué pasa, Camilo? En la Riana. ¿Ah? La Riana. La Riana. La Riana. Sí, lamentablemente no está en nuestro hotel, señor. Tiene que estar en el W. Mire, Camilito aquí. La Riana. ¿Quién le gusta a usted, Camilito? La Riana. ¿A quién? La Riana. Salude al tío acá, salúdelo. La Riana. La Riana. Entonces usted me... ¡Cállese un poquito! Usted me dice que no está en el hotel. ¡Cállate! ¿Qué pasa? La Riana. ¿Qué? La Riana. ¿La Riana? ¡Cállate, la Riana! Es que este es el niño especial. ¡Cállate! Digo una consulta. ¿Usted me está llamando de la radio? ¿El pelado? ¿El pelado? Efectivamente, vos. Oiga, ¿estás segura que no está la Riana ahí? No, no está acá. ¡Salude, saluda al viejo que es de la Riana! ¡Ah! ¿Quién? Oye, estimado, usted es el mejor. Usted es el mejor de la radio, así que... Simpático el viejo bien de ti. ¡Buena, Cupido! ¡Buena, Cupido! ¡Nos cagó! ¡Chau! ¡Chau, Cupido! Eso es lo que pasa, ¿eh? Todo el mundo nos escucha de repente. ¿Se dan cuenta? Y lo dijo el de la recepción. Usted es mejor. ¡Cállate! ¡Loreal! ¡Loreal! Cuando nos cagan, nos cagan, nos cagan, ¿no? Sí, pa' qué estamos con cosas, ¿ah? Es el riesgo que uno corre cuando andamos, ¿ah? El programa está escuchado, ¿ah? ¡Cagaste, Camilo! Yo escuto, Carolina. Vamos a presentarФ sights a la recepción, señor. ¡Lorean! 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 Gracias por ver el video.